Bueno amigos, ¿Quieren saber cuáles son los ajustes recomendables? ¿Quieren saber cuáles son los requisitos recomendables? También en este video les voy a mostrar cómo aumentar el doble de su memoria RAM Ya que cuando compramos una PC incluye una memoria virtual, la cual yo la nombro memoria fantasma Y estos son los requisitos recomendables y como mínimo necesitarás un procesador Core i5 Como mínimo 4 de RAM, 2 GB de disco duro, necesitarás DirectX versión 11 como mínimo Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a ajustes, vamos a bajar algunas cosas Todo depende de qué procesador tengas, qué memoria RAM uses, qué tarjeta de video tengas Todas las computadoras son diferentes, tú tienes que marcar en donde ya deje de presentarse problemas Cuando estás dentro del juego no trates de moverle los ajustes porque pueden presentarse fallos al momento de estar jugando y todo eso En recomendación, debes tener una visión lejos, resolución en unos 40 o 50 Digo, todo depende de tu PC, quizá lo subas todo lo que da, como si nada Sombras, ponle bajo, texturas bajo, efectos bajo En gráficos, avanzados, en sincronización, vertical, déjalo en off Desenfoque, movimiento, ponle sí, mostrar FPS, eso ya es tu decisión El siguiente paso para aumentar el doble de la memoria RAM es muy sencillo Primero abrimos una carpeta, vamos donde dice este equipo, le damos clic derecho Vamos a propiedades, ya que si ahora aquí primero checamos qué memoria RAM tenemos Tenemos 8 GB de RAM, por ejemplo yo tengo 8 GB de RAM Vamos a configuración avanzada, le ponemos ahí donde dice opciones avanzadas, vamos a configuración Y dice efectos visuales, al lado dice opciones avanzadas Le damos donde dice cambiar, abajo, ahí primero Y luego se va a abrir este cuadro, ahí le van a poner 8, si tienen 8, pónganle 8000 8000 MB, que son 8 GB de memoria RAM Y acá le van a poner el doble, le van a poner 16 GB Y en este paso nada más le van a poner donde dice establecer Le das clic en establecer, luego le pones aceptar O le pones aplicar, aplicar y luego le das a aceptar Y nada más reinicias el equipo y tu memoria virtual ya está hecha Y bueno amigos, este es el video de ahora, pronto seguiré haciendo más videos Y pues bueno amigos, denle like a este video, suscríbanse al canal Dejen su comentario aquí abajo en la caja de comentarios para ver su comentario Pues bueno amigos, nos vemos pronto, chao